¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, debido a sus demandantes preguntas que me hacen a cada rato para algún otro Pregúntale Yayu, quiero decirles que estoy un poquito hasta la madre de que me escriban cada estupidez y bueno, he conseguido una persona que sin duda va a poder responder todas esas dudas que ustedes tienen sin ningún problema. Así que, Galaxia, ¿cómo estás? Muy bien, chiquito. ¿Tú cómo estás? Igual de guapo que siempre. Bueno, déjame decirte que ya me encuentro bastante estresado y... Espero que estés preparada para responder estas preguntas porque yo la verdad no lo estoy. Estoy listísima. Vamos a contestar unas preguntas sensacionales que nos pusieron los chicos en YouTube. ¡Vamos! Bueno, comencemos. Galaxia, la primera pregunta es ¿Dios o Chuck Norris? ¿Qué prefieres? ¡Qué estupidez! ¿Cómo que Dios o Chuck Norris? ¡Todo el mundo sabe que Chuck Norris es Dios! ¿Sí o no, Yayu? Obviamente. O sea, es una... Chicos, si van a hacer preguntas, hagan preguntas de calidad, no pendejadas. ¿Eh? Porque todo está a la madre ya, ¿eh? Siguiente pregunta. ¿Por qué no te cortas el cabello? Supongo que te verías mejor. Pues estoy pensando en cortarme el cabello, ¿eh? No sé qué. Me quiero hacer unas extensiones, unos rayitos, una cosa bien novedosa, ¿sabes? Una cosa para ir a la playa, ahorita que vienen las vacaciones. Quiero tener el pelo así como la Shakira. Shakira es una cosa impresionante. Y ahí ya te vi tú que tienes pósters aquí de Shakira moviendo el culo. ¡Qué suave! Amo a Shakira. Y quiero su pelo. Bueno, la que sigue, ¿qué opinas sobre el Clembuterol? Chicos, no anden, no anden metiéndose esas chingaderas, porque les va a pasar como el pinche Oshua y la chingada. Estos pinches jugadores que Oshua, sé que me estás viendo, porque Oshua siempre me ve. Y, chiquito, deja de meterse esas pendejadas. No fue culpa mía. La gente me echa la culpa a mí de que Galaxia tú les vendiste el Clembuterol. No, no, no. Yo no soy la dealer de la selección. ¿Qué opinas sobre Soé? ¿Se te hace una buena banda? Soé tiene buenas canciones. Tiene unas cosas ahí muy locas que luego se me hace que es puro de drag el muchacho. Pero León sí canta muy bonito el muchacho. Todos tocan bien suave. Yo los quiero mucho. De hecho, nos drogamos hace un tiempo, pero ya no, porque yo ya no me drogo, chiquitos. Por eso les digo que no se anden metiendo nada. Pero sí, Soé tiene muy buenas canciones. ¿Por qué Don Ramón nunca pudo pagar la renta, carita triste? Esto es algo que a mí siempre me consternó, la verdad. Yo decía, ¿por qué Don Ramón no puede pagar tantos pinches años ahí? Pero hasta después se supo, hay un detrás de cámaras del chavo. Me lo enseñó Don Roberto. Y sale el pinche Don Ramón, era adicto al crack. Por eso. Ahorita que estamos hablando de las drogas, Don Ramón tenía una adicción muy fuerte. Entonces, ¿cómo iba a pagar la pinche renta? La chilindrina, pues no tenían un pinche cinco. El chavo ya estaba comiendo tortas de ahí de la calle. Por eso se enferman, ¿no? Coman tortas de la calle. Y Don Ramón, pues no va a tener dinero. Está muy flaco, todo chupado el muchacho. Ese señor usaba algo, a mí no me engaña. Chicos, no sean como Don Ramón. Es muy buena gente, yo lo quería mucho y a veces pasaba por la vecindad y platicábamos. Pero no se metan en drogas, niños. No, somos el futuro de México, no lo hagan. Muy bien. ¿Morfo tiene el cabello así porque come negritos bingo? No sé, chiquitos. O sea, yo no sé. Morfo, este... Morfo, ven para acá, chiquito. Aquí te están preguntando los muchachos, los de aquí de No Me Revientes. ¿Es verdad que tú comes mucho negrito y que por eso tu pelo está así bien suavecito? Sí, me gusta el negrito, me gustan mucho los negritos, los negritos de la marca esta bingo. Ya ven, ya tienen su respuesta. Sí, es verdad, Morfo no miente. Cuando Morfo dice algo es porque es en serio, chicos. Sí, son buenos, tienen muchas proteínas y minerales. Chicos, esa es la razón de por qué Morfo tiene el pelo así. Si no quieren tener el pelo así, ya no estén comiéndose chingaderas. Ni pinches mazapanes, bubolubos, pinches... ¿Cómo se llama la otra chingadera? El dobalín. Porque el dobalín siempre viene dividido. De que el sabor rosa, el chocolatito, la avellana, la vainilla... Si tú le agarras la palita y le das vueltas, el dobalín se vuelve otra cosa. Mira, prueba. Es una cosa deliciosa el dobalín. Chicos, no coman negrito bingo, por favor. Se los va a hacer el pelo así. ¿Qué crees hacer en 10 años? ¿En 10 años? Pues no sé, ahorita tengo 15, voy a tener 25. Pues no sé, voy a poner un negocio, una estética, vamos a hacer unos hot dogs. Que se venden mucho los hot dogs. Me andan diciendo que la juventud de hoy come mucho hot dog. En 10 años vayan a mis hot dogs, chiquitos. Galaxia, super hot dogs. Galaxia, si tuvieras la oportunidad de cantar a dueto, ¿con quién lo harías? Galaxia, si tuvieras la oportunidad de cantar a dueto, ¿con quién lo haría? Es que hay tantos artistas. Por ejemplo, Pablito Ruiz. Sigue en la escena musical Pablito Ruiz. Es que yo me fui al pastado y ya no tuve qué pasó con él. ¿No? No tengo ni idea más, mi idea de quién sea Pablito Ruiz. Pablito Ruiz, si me estás escuchando, por favor, quiero hacer un dueto contigo, chiquito. Oh, mamá, ella me ha besado. Tú sí sabes cuál es la amorfo. Ah, sí, 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 es deliciosa. Sí, es una canción estupenda. Está bien suave. ¿Qué harías si Scarlett Johansson te dijera que te fueras a la fregada? No, no, no. En primer, chicos, Scarlett Johansson jamás me diría que me fuera a la fregada. Scarlett Johansson y yo tuvimos una relación divina, hermosa, y quedamos como amigos. A veces la veo, hacemos pijamas lésbicas. O sea, yo y Scarlett, olvídenos, chicos, no hay nada ahí ya. Y no me va a mandar la chingada, primero la mando yo a la puta. Muy bien. ¿Tú tienes un novio que te lleva a la bahía que te dice, mía mía, que te dice qué calor? Sí, tenía un novio, sí. Siempre, siempre me quería llevar a la bahía, pero yo le decía, caray, qué pinche calor. Y no, no íbamos. Porque a mí las pinches bahías no me gustan, chicos. Voy a la pinche bahía y me aburro. No hay nada, por más que me digan qué calor y la chingada, yo me aburro. Es que ya ni me andan invitando a las pinches bahías. ¿Qué es mejor? Google o Apple. ¿Qué les pasa, chicos? ¿Por qué chingado relacionan Google y Apple? O sea, está bien, está bien, chicos, que no saben ustedes de la vida, pero por favor, chicos. Apple. Steve Jobs. Es el rey, es el dios. Es el que inventó el touchscreen, chiquitos. Porque yo, cuando vine de un viaje del futuro, le traje la pinche tecnología. Íbamos a hacer un negocio, el cabrón y yo, de que, Steve, le dije, ve esta tecnología que te traje. Vamos a hacer un pinche, y hasta le puse el nombre, vamos a hacer un pinche iPad, le dije. Y me dijo, está bien, está bien. Pero vamos a lanzar mishas, mishas y la chingada. Me voy un pinche mes a Cancún con la Lindsay Lohan. Regreso y el hijo de la chingada ya vendía los iPad, todo, y no me dio dinero, no me dio nada. Chica tu madre, Steve Jobs. ¿Con qué papel te limpias el culo? Yo me limpio el culito con este Charmin, el de los ositos. Porque es el que más me deja el culito suavecito y bien fresquecito. ¿Cada cuánto aplicas lo de tu lechita y a dormir? Nunca. No me vengan con pendejadas de lechita y a dormir. Soy lesbiana, chicos. Yo no ando con esas pendejadas. No me hagan enojar, pendejos. ¡Ya no hagan preguntas estúpidas! Ya yo, ya no quiero estar aquí, ya yo. Me siento incómoda, ya no quiero contestar. Con razón ya no contestas nada, porque no preguntan cosas, preguntan... Oye, pero ya, 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 falta poquito, falta poquito, ya. Está bien, está bien, lo voy a hacer, está bien, lo voy a hacer. Pero tú estás a la madre. ¿Los niños disfrutan la niñez tanto como los adultos disfrutan el adulterio? Ok, voy a contestar esta pregunta porque es interesante. Sí, sí es verdad. Los niños disfrutan este pedo mucho, muy cabrón, y los que hacen adulterio también. Ya que crezcan, chiquitos, van a saber cómo están las cosas en la vida. El mundo allá afuera no es fácil. Hay que ganarse el pan, chiquitos. ¿Por qué no fuiste a la firma de autógrafos con Werever, Héctor Leal y Ben Shorts? Porque ese día yo estaba... ¿Dónde estaba yo? Porque yo qué chingado voy a andar haciendo ahí, o sea, ni alcanza. Galaxia, ¿te la comes? Cómete esta, puto. ¿Quién preguntó eso? Que ser, cómete, hija de chingada. ¿Quién preguntó a esa pendejada? Voy a ir a tu casa y te vas a comer. Adiós, chicos. No, no, ya, en serio, ya, 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 ya. Ya, ya me voy, ya. Faltan cuatro. No, ni madres, ya me voy. Por favor, por favor, por favor. Eso te va a hacer muy bien. Pichas pendejadas que preguntan. Esta es muy buena publicidad para ti. Sí, a mí me vale más la publicidad. Yo soy aquí la pinche diosa entallada del mundo. O sea, yo controlo todo. Continuemos. Faltan cuatro preguntas nada más. Cuatro preguntas nomás, ¿eh? Nomás voy a contestar cuatro y a la chingada todo. Hoy vengo de mal humor, ya. Es que hace mucho calor en este pinche lugar. Sí, dime la mía. ¿Es políticamente correcta la idea de que nos gobierne un presidente cuyas iniciales son fecal? No voy a contestar esto. Todo el mundo sabe que este muchacho no debería estar gobernando este país. Es lo único que te puedo decir. Yo, es más, yo me voy a lanzar de presidenta. Y aquí lo digo, porque mis iniciales son chingonas, no piches fecal y esas mangas. Ganancia para presidenta, vota. Vota por mí, chiquitos. Y les voy a dar un chingo de juguetes, regalos, tachas y pericos. Todo les voy a dar, chiquitos. ¿Tomar pexi es sexy? No. Tomar pexi de ninguna manera es sexy. Ya ven, piches, con el temo blanco. ¿A ustedes se les hace sexy con el temo blanco? ¿A ustedes se les hace? ¿A alguien de aquí se les hace sexy con el temo blanco? No, chiquitos. No. Nomás véanlo y se les va a quitar el pinche cuello. Se van a poner... No, 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 chicos. No coman pexis, pendejada. No, tomen. Tomen otras cosas, chiquitos. Hay unos pinches jugos que venden aquí a la vuelta. Que son de papaya, melón, durazno, frambuesa. Y les echan pinches unos chocolatitos. Saben, deliciosos. No tienen por qué estar comiendo pexis. Nada. Los odio. Ya no quiero contestar nada, ya yo. Todo hasta la madre. Solamente faltan dos. 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 Y me voy a la chingada. ¿Cuál es tu película favorita? Es una pregunta muy decente. Sí. Ah, ok. Ya. Ya, ya me siento bien, ya me siento bien. Es que estaba preguntando, chicos, yo los quiero mucho. O sea, no es porque me quiera enojar, pero yo los quiero mucho. Y me enojo que anden preguntando esas chingaderas. Esta es una bonita pregunta. ¿Cuál es tu película favorita? Y todos. Mi película favorita es la de La Sirenita. De hecho, me vine vestida de La Sirenita. Porque yo desde chiquita cantaba las canciones de abajo del mar. De que quiero ir a la tierra, quiero ir a... ¿Cómo iban las canciones, Yayo? La de Sebastián que bailaba y todo bien suave. Voy a hacer un cover de esa canción, de hecho, Yayo. Porque me encanta La Sirenita. Ya nos estamos entendiendo. Lástima que ya es la última pinche pregunta, ¿no? Pues sí. Lástima. ¿Por qué estás tan guapo? ¿Esta pregunta es para mí? No, de hecho fue para mí, pero tú la tienes que responder. Entonces, cámbiala ahí, por favor. ¿Por qué estás tan guapa? Porque soy mujer, chiquitos. Ya estoy harto de que digan, como pinche Lady Gaga, que soy hombre y la chingada. No, 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 no. Soy una pinche mujer hermosa. Todo el mundo me quiere, yo los amo. ¿Y por qué estoy tan guapo? ¿Guapa? Me ando contradiciendo, pero no es cierto, chiquitos. Pues porque mi papá era muy guapo, mi mamá era muy guapa, familia está acomodada, se juntaron, tuvieron hijos guapos. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, Galaxia. Y pues para toda esa gente que crea que esto es muy fácil, ya ven que no lo es. Tenemos el vivo ejemplo aquí, que las preguntas que hacen realmente no son sencillas. sencillas de responder. Así que, bueno, esto fue todo por esta ocasión. Muchísimas gracias, Galaxia, por haberme acompañado. No, 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 de nada, chiquito. Pero espérate, Yayo. Antes de irme, quiero mandarles un besito y un saludo, y los quiero mucho. Si me enojé fue porque ya explicó Yayo por qué. Este, quiero invitarlos ahora sí a todos este 30 de junio al Imperial, aquí en el DF. Estoy aquí en el DF, estacioné mi nave aquí a la vuelta. Y ahí vamos a estar, chiquitos. Nos vemos. Pásenlo bien, padre. Y bueno, yo soy Yayo Gutiérrez y aquí me despido. ¿Quieres hacer el saracatoyo por mí? ¡SARACATOYO!